¡Hola chicos! Bienvenidos a Tiempo para Aprender del Curso de Matemática en Tercero de Secundaria. ¡Hola Isaac! ¡Hola chicos! ¿Preparados para el programa de hoy? Obviamente tienen que estar súper listos chicos. Hoy veremos algo de teoría y lo pondremos en práctica con algunos ejercicios. Así es. Hoy veremos puras propiedades, así que presten muchísima atención y no se olviden de tomar apuntes. Obviamente, profe. Yo siempre con mi cuaderno y mi lapicero para apuntar todo lo que usted explica. Y chicos, ¿preparados para conocer el tema del día de hoy? Profe, eso no se pregunta. Obviamente estamos súper listos, ¿verdad chicos? Esa es la actitud, chicos. Hoy veremos logaritmos. ¿Logaritmos, profe? Este tema es súper complejo. Bueno, porque tiene un montón de propiedades también. Tienen que estar muy atentos chicos. Así es. Isaac, ¿sabes algo sobre los logaritmos? Ay, obviamente que sí. Son herramientas que facilitan el uso de las potencias y las raíces. ¡Bien! Excelente de tu parte, Isaac. Y como ya sabes el concepto base, ¿qué te parece si estudiamos las propiedades y realizamos algunos ejercicios? Me parece increíble que no se diga más. Las propiedades de los logaritmos nos facilitan la resolución de muchos ejercicios. Pero antes, tenemos que tener en claro cómo se resuelven los logaritmos en sí. Bien, comencemos con lo siguiente. Logaritmo en base b del argumento a es igual a un exponente x. ¿Qué tenemos aquí? Pues cuando queremos resolver el logaritmo de un argumento con una base, esta se tiene que elevar a la x. Entonces, a va a ser igual a b elevado a la x, lo que viene a ser la definición del logaritmo. Por ejemplo, si nos piden hallar el logaritmo de 16 en base 2, ¿cómo lo resolvemos? Bien, no te olvides que el 2 pasa al otro lado. Entonces, quedaría así. 16 es igual a 2 elevado a la x. A partir de aquí, la cosa se pone más sencilla. Pues 16 es igual a 2 a la cuarta. Por lo tanto, ponemos lo siguiente. 2 a la cuarta igual a 2 a la x. Ojo, y si tenemos la misma base, igualamos los exponentes, quedándonos x es igual a 4. Muy bien, vamos con otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si la base y el argumento tienen el mismo valor como en este caso? Logaritmo de 4 en base 4. ¿Cómo resolvemos esto? Sencillo. Nuestro argumento 4 es igual a la base 4 elevado a la x. Entonces, desarrollamos. Este 4 lo reemplazamos como 4 elevado a la 1. Es decir, no cambia nada, ¿cierto? Muy bien. Ahora solo igualamos y vemos que x es igual a 1. Eso sí, recuerden que x es igual a 1, siempre y cuando la base sea igual al argumento, como en estos ejercicios. Logaritmo de 10 en base 10, logaritmo de 23 en base 23 y logaritmo de 85 en base 85. Ok. Ahora ya sabemos un poco más de los logaritmos. Estuvo fácil, ¿verdad? Bueno, llegó la hora. Vamos con las propiedades. Veamos. Si tenemos un logaritmo en base b de un producto y por z, se puede descomponer en logaritmo en base b de y más logaritmo en base b de z. Ahora veámoslo con un ejemplo. Si nos piden calcular un logaritmo de 100, ¿cómo lo resolvemos? A ver, si no nos dan ninguna base, siempre será 10. Apúntalo para que no se te olvide. Siempre será así. Entonces, este 100 lo expresamos como logaritmo de 10 por 10 en base 10, ¿correcto? Bueno, ahora tenemos el producto de 10 por 10, así que pasemos a descomponerlo por la propiedad del logaritmo de un producto. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual al logaritmo de 10 en base 10 más logaritmo de 10 en base 10. Y como lo mencioné hace un momento, un logaritmo con la misma base y argumento es igual a 1. Entonces, aquí sería 1 más 1 igual a 2. Ahora veamos la propiedad opuesta llamada logaritmo de un cociente. ¿En qué consiste esta propiedad? Sencillo. Si tenemos logaritmo de x entre y en base b, esto va a ser igual a logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. Veámoslo con un ejemplo. Si nos piden calcular un logaritmo en base 3 de 81 sobre 9, quizás no nos convendría dividirlo antes, pero si aplicamos la propiedad, tendríamos que descomponerlo así. Logaritmo de 81 entre 9 en base 3 igual logaritmo de 81 en base 3 menos logaritmo de 9 en base 3. ¿Cuánto sería esto? Logaritmo de 81 en base 3 es 4 y logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. Bien, ahora restamos y nos quedaría 4 menos 2, que es 2. Muy fácil, ¿cierto? Esta propiedad también nos servirá para ejercicios como el siguiente. Logaritmo de 25 en base 5 menos logaritmo de 5 en base 5. Esto lo convertimos al logaritmo en base 5 de 25 sobre 5. Ahora lo dividimos y nos queda así. Logaritmo de 5 en base 5. Y este es igual a 1. Sigamos con la tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. ¿En qué consiste esta propiedad? Consiste en que si tenemos un logaritmo de un argumento A elevado a una potencia N con base B, esto va a ser igual a N multiplicado por el logaritmo en base B del argumento A. En resumen, solo tenemos que bajar el exponente del argumento para multiplicarlo con el logaritmo. Ahora, veámoslo con un ejemplo. Si nos piden calcular el logaritmo de 25 al cubo en base 5, ¿qué debemos hacer primero según la propiedad? ¡Exacto! Bajamos el exponente para multiplicarlo. En este caso es el número 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 3 por logaritmo de 25 con base 5. Continuemos resolviendo. El logaritmo de 25 en base 5 es 2. Finalmente nos quedará 3 por 2. Y esto es igual a 6. Es tiempo de revisar la cuarta propiedad. Logaritmo de una raíz. ¿En qué consiste esta propiedad? Es muy parecida a la propiedad logaritmo de una potencia. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base a de la raíz n de b, esto va a ser igual a 1 sobre n multiplicado por el resto del logaritmo. Mejor veámoslo con un ejemplo. Si nos piden calcular el logaritmo con base 2 de raíz cúbica de 16, ¿cómo lo desarrollamos? Empecemos. Expresamos como exponente fraccionario la raíz cúbica de 16, quedándonos 16 a la 1 tercio. Y aplicando la propiedad anterior, 1 tercio pasa a multiplicar al logaritmo en base 2 de 16, quedando así. Entonces, desarrollamos el logaritmo de 16 en base 2. Eso nos sale 4. Este resultado lo multiplicamos por 1 sobre 3. Ojo, para multiplicar esta fracción, tenemos que añadir el 1 como denominador de 4. Y finalmente multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 1 sobre 3 por 4 sobre 1, obteniendo como resultado final 4 tercios. ¡Perfecto! Ya están listos para resolver cualquier algoritmo que se les cruce en el camino. ¡Suscríbete al canal!